Se va a subir a fecha y nos vamos a ver de guapo, así que alúdense. Este día vamos a llegar a la vida orgullosa, que te dan un saludo. ¡Adiós! Con mucho cariño, mucha orgullosa, gente grandiosa, de su hija, su vida, que ya está parante de ella. Y apenas un día. ¡Vuelta! ¡Eso lo voy a subir! A ver, por ahí está mi hermano, Cristian. A ver, Cristian, pásame, ¿dónde? No te escogas, a ver, Cristian. Ahí también tenemos a su día, bailando esta noche de paz por ahí, su día y padrina. Con mucho orgullo por ahí. A ver, esperamos esa noche de viernes, que la paz de viernes, los mejores deseos de todos, nos invitamos para viernes. Y por ahí tenemos a su día, bailando esta noche de paz, también, a ver, aplauso. A ver, ¿qué hay esta canción también para viernes, que nada? A ver, aplauso, por ahí de una vez, para estar con Manny. A ver, aplauso, por ahí de una vez, que no es tan fiel. Él pone mi tema, yo soy mujer Ahí tenemos a tomar también Comenzando adelante Esa canción Especial Para su límite Monstruo Oh, 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 oh Fue un placer del músculo Nos va a tocar uno Por tu última vez Ahora hay que haber un momento por ahí con la quichanguera La que cae Dormía A ver si quieren cantar también, se van a cantar a todos, a ver que se les escuche un fuerte coro cantando de A la nena A ver si te escuches Voy a perder A que niña tuviese un día que me voy Me has hecho esto Lo que sigue es lo que viene Porque mi nena va a ser mujer Me siento triste Voy a perder A ver si queremos más pareja, más personas A ver si se pasen al centro A ver cargamos todos El fuego que se escuche Porque mi nena ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Va a ser mujer ¡Bravo! ¡Uh! El aplauso que se escuche Y quedamos empacadas Orgullosamente A ver A ver la mamá también Esperamos que vaya bien ese niño